No me quito de nada en la vida No me quito de nada en la vida Te quiero No me quito de nada No me quito de nada La inspiración de Edison Pinzón del éxito titulado Muñecina Conceptiva No me quito de nada ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora El amigo negro Silla, la gente en moradillo, papá Si me llevo a pensar, me sigo sufriendo y hace delirot Y me sacaste de aquel lugar De ese maldito por medio De que voy a sonrirlos Y me ven, brindando el dolor Y me sacaste de aquel lugar Pero para que la vez, por caminar con tres Y una mujer, mujer, que se sabe que ¡Vamos! ¡Vamos! Y me sacaste de aquel lugar Y me sacaste de aquel lugar De esa maldito por medio Y me sacaste de aquel lugar Y me sacaste de aquel lugar Pero bueno que dicen more to a mi hijo te More to a mi mujer, que se sabe que Y me sacaste de aquel lugar Tú me quieras daré a mí la hora que te quedo Y te prometo perfecto eres tú Y todo el fin, todo el tiempo De la mañana me comienes y con un picrón Me voy a regalar Y te prometo perfecto eres tú Y todo el fin, todo el tiempo De la mañana me comienes y con un picrón Y te prometo perfecto eres tú 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 En la vida, en la mano que tenés Mi puñequita con su actividad Talca no tenés Mi puñequita con su actividad Mi puñequita con su actividad La vorstellen Mi puñequita con su actividad 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 ¿Cuáles son medidas? Diroadaddrостоา Dovec lappenMAN isfțione Mi puñequita con su actividad Si su actividad ¡Adiós! ¡Adiós! La Sámara y la Unita ¡Iron! 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 ¡Oh, ¡ahe! ¡Iron! y y nos vamos para el baile 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!